¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo te pregunto Dios mío, ¿por qué hay tantos sufrimientos en esta vida? El error es de nosotros, y nosotros tenemos que pagar Yo me pregunto en la vida, ¿por qué la vida es injusta? ¿Por qué hay tantos sufrimientos? ¿Por qué hay tantas lindas? Yo te quise con el alma, yo te amaba junto a la luna Tú decidiste marcharte de mi lado para siempre Amorcito yo te quiero, amor mío yo te amo Espero que nunca dudes de mi cariño que te ofrezco Amorcito yo te quiero, amor mío yo te amo Espero que nunca dudes de mi cariño que te ofrezco Vamos por toda la tierra del mercurio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi corazoncito te amaba Por orgulloso te largaste Por mandilloso te marchaste Mi corazoncito te quería Mi corazoncito te amaba Por orgulloso te fuiste Por mentiroso me perdiste Vamos ahora Así, 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 así ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están los hinchas medianistas? Sin tonitas, sin tonitas, sin tonitas ¡Y después oye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.